Y a mis amigas le decían como... El incondicional. El incondicional. O sea, siempre aparecía, siempre estaba... Yo nada más le decía, ¿quién crees que apareció? Y todo el mundo decía, Voldemort. Y yo, sí. El innombrable. Yo pensaba que nunca te ibas a casar. Yo iba a ser incasable. Sí, o sea, de verdad. Todos pensábamos lo mismo. Reina, pero sí, de verdad, como un caso perdido, como una situación así como de... La neta, güey. Yo sí pensé que nunca iba a sentar cabeza. O sea, yo por eso dije, bueno, muchas gracias, yo me paso a retirar. Sí, 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 sí. Pero mira, maduró. No lo digo porque seas desmadroso ni nada de eso, sino porque, o sea, vivías tu momento de juventud tan eterna, ¿no? Sí. Que sigue siendo joven, pero tampoco. Sí, pero esta situación tan hermosa, como eres sentimental, obvio. Muy, muy. Eres sentimental, eres noble, tienes valores, eres un buen muchacho, punto y aparte. O sea, esto te marcó, te despertó. Es que, ¿sabes qué? Algo que nos han dicho muchísimo también en redes sociales y nuestras familias es que es una relación como karmática que tenemos que aprender algo. Por X o Y siempre nos encontrábamos. Empezamos desde mucho hábito. Sí, cuéntanos eso, porque yo me acabo de enterar, como que no es que se acaben de conocer. No, 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 de hecho nuestras familias así se conocen de toda la vida. Nosotros como que ya nos teníamos en el radar desde primero de secundaria. Y nos callamos súper gordos. Entonces decíamos de que voy a una fiesta, me la encontré y yo decía, está pesada y tal. Y empecé a ver que empezó a madurar y dije, anda, ya está muy bien. Y en realidad, ¿y tú qué pensabas? ¿Tú no lo veías así, de esa manera? No, sí, también. O sea, yo decía, ¿quién se cree? O sea, como que aparte tiene cara de mamón. Sí, 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 llega y dices, híjole, ¿sabes qué mejor? Del odio al amor hay un paso, dicen. Pues no lo odiaba como tal, porque tampoco era como que convivíamos mucho, simplemente era como, ay, no, qué flojera. Y empezamos a salir y esa fue la primera temporada que tuvimos, yo tenía 22 y ella 19. Y cortamos, cada quien tuvo sus cosas, sus relaciones, etc, etc. Pero 17 veces. Sí, tenemos más temporadas que nadie. Vamos como la 25, pero ya estamos en la sesión final. Andaban y cortaban, andaban y cortaban. Siempre. Y nunca nos dejábamos de hablar. Nunca. De repente era el mensaje así de que, ¿qué onda, cómo estás? Y yo ya sabía, ya cortó. Y luego me escribía y yo decía, ah, seguro ya cortó. O sea, seguían siendo amigos con derechos. Más o menos. Cuando cortaban. Sí. Sí, 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 sí. Como el siempre vivo. Sí, 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 sí. Ándale, ándale. Sí, está bien. El que siempre, mis amigos le decían como... El incondicional. El incondicional. O sea, siempre aparecía, siempre estaba... Yo nada más le decía, ¿a quién crees que apareció? Y todo el mundo decía Voldemort. Y yo, sí. El innombrable. El innombrable, claro. El innombrable. Sí. Y luego cuando, ¿cómo le dijiste? Estamos esperando. Pero a ver, ahorita fue una de esas de que cortaron y dijeron, ah, pues vamos otra vez el incondicional. Y pegó el chicle, ¿o qué? No fue tan así de que pegó el chicle. Ya en esta como última temporada que estamos diciendo que es, fuimos a un reality, al de los 50. No, fue desde que regresé de reto. Ah, bueno, ah, cierto, regresó de reto. Fui a reto y regresé. Regresó y le dije, ¿sabes qué? Ahora sí. Ahora sí. Creo que ya, como que ya senté cabeza, ya sé más o menos qué onda, qué es lo que quiero. Hay que salir otra vez y tal. Y como que se empezó a cotizar muchísimo. Y me piqué. Oye, es que ya después de 50 veces dices, ¿otra vez? Y me súper piqué. Dije, no, no me la puedo aplicar así. Y empezamos a salir, a salir, a salir. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Creo que me voy a ir a un reality. Y pues regresando vemos qué onda. Me dijo, yo también me voy a un reality. Yo también voy al mismo. Y de repente coincidimos y llegamos al mismo reality. No. Y ahí se dio todo. Era como, siento que era una prueba muy fuerte estar los dos juntos ahí adentro. Sí, sí. Porque sí, en los realities o te vuelves loco, ¿O aguantas o lo odias? O aguantas. Entonces, como que sí creo que fue una prueba muy cañón para los dos de decir, ok, creo que esta va a ser como el sí sí o el sí ya. Pero ya se acabó, pero ya. Porque si eran demasiadas, pues han sido 10 años. Idas y vueltas. 10 años de idas y vueltas. Entonces, sí es mucho tiempo. O sea, lo que te decía, de repente estaba yo en Miami caminando y me lo topaba y yo decía, santa madre de Dios. O sea, de verdad, aquí, en Marbella. Sí, en muchísimos lados. ¿Qué decíamos? O sea, el destino los unía. Siempre. Había alguna energía extraña, no sé cómo explicarlo ni cómo decirlo, pero sí era muy raro y siempre volvía a aparecer. ¿Y dónde pegó el chicle? ¿A poco del reality? Creemos. ¡En el reality! Creemos que fue en el reality. En el reality como que sí tuvimos ahí un, no quiero decirlo, un susto, pero sí me dijo, oye, como que me siento mal. Ella nunca vomitaba por nada y de repente vomitó en una prueba y todos empezamos así como, oye, ¿será que sí está embarazada? ¿Qué va a pasar? X, pedimos una prueba, pero pues en los reality, si llegara a estar embarazada, pues te tienen que sacar. Y yo, no, negativa. Y ella quería seguir compitiendo. Entonces hablamos con la producción, hablamos con todos y ya le dieron las pruebas y al final resultó que era negativa. Entonces dijimos, bueno, pues ya mínimo. ¿Era negativa? No, no, no. No, la última sí la hice, o sea, la primera sí la hice mal porque tú me conoces, soy un poco competitiva. No, casi nada. Y sí dije, no, no me van a sacar. Y más que era un reality, la verdad, muy tranquilo, o sea, no era un reto, ¿sabes? No era de retos y correr, o sea, era de ir caminando y aventar piedras, o sea, no había tanto... Tampoco. Ay, sí, estaba muy fácil. Y yo estaba muy fácil. Entonces como que sí dije, esa falsa y ya la segunda me hice y salió negativa. Y dije, bueno, pues ya, ni modo. Entonces ya lo esperé afuera. Me esperó afuera, salgo y un martes me habla y me dice, oye, ¿a qué hora vienes a la casa que tengo que hablar contigo? Yo dije, algo hice, ya me capó. Ya me capó. Algo pasó, algo pasó y me van a cortar o algo. Y dije, bueno, ni pex. Y cuando llegué, eso fue lo que pasó. Y claramente con lo chillona que soy, no podía parar de llorar. Y una de las cosas más... ¿Voy a volver a llorar? Ay, yo voy a volver a llorar. Eso estuvo cañón. El escuchar el corazón es una locura. Y hoy te esperamos con todo el amor del mundo. Y esa fue la noticia que me tenía ese día, ese martes. Ahora va a haber un rato donde no van a dormir nada porque el bebé requiere mucha atención de mamá. Y los celos, porque celos entre el papá y el niño. ¿A quién quieres más? ¿A quién pelas más? Yo creo que... Yo creo que... que empiezan, aunque están felices de que su hijo ya nació, se ponen celosos del bebé porque la mujer, claro, ya no nos pelas porque está muy... Ya no estás 24-7 con el marido, sino ya estás... Y si encima las hormonas no quieren hacer aquellito, pues valiendo... Yo lo único que te digo, Patrish, sí, eso no pasa. No, ahorita porque estás embarazada, mi hijita. Bueno, yo con eso me parazas. Ahorita soy un prisionero en el cuarto. No, pero Mase tiene mucha razón. Pasa el bebé, que está ni un nulo. Sí, tienes que... Bueno, pero hay otras cosas, digo, también hay que decirle... Pero ya pasé por ahí, ¿no quieres ni un beso, hija? O sea, de güey, no me toques. Si tienes que tener... A veces se ponen bien jorris. Es lo que te voy a decir. A ver, eso sí, o sea, a mí sí me pasó. ¿Qué pasa? O sea, si es un prisionero, te lo juro. ¿Cómo que no regresa? O sea, otra. Yo ya estoy hecho, güey, una flema sin el pido, así. Porque ya me quiero ir. ¿A dónde crees que vas? Métete. Y yo, no. Claro. ¿No se siente ser utilizado de esa manera? Está bien, yo... Ay, no creo que haya muchas quejas. Me encanta. Me encanta ser la víctima. Es cierto que te voy a decir. No, no, güey. Sólo ten paciencia ahora que nazca, porque paciencia va a ser... No, y prepárate, prepárate para los... No, man, no he hecho nada. O sea, haz de cuenta que cualquier cosa se te cae algo y... Digo, ya está aquí la loca del... Otra vez. Güey, es que dormir al verbo cuesta mucho y que te lo despierta no quieres eso. Pues mejor acostúmbrenlo a que se duerma con ruido, ya. A ver. Cuando estamos viendo una película o algo... Me quedo mucho. Empieza a preguntarme cosas que no han pasado en la película, güey. ¿Me explico? La estoy viendo. Llevamos el mismo tiempo viendo la película. No tengo ni idea qué es lo que va a pasar. Te ve como un visionario. Está padre. Por ejemplo, estoy en Instagram, ¿no? Entonces, en la noche, perdiendo el tiempo en algún reloj, cinco datos que no sabías de las momias. ¿Ya sabes? Y me empiezas a interrumpir. Ah, pues tú ya sabías de las momias y ya no escucho nada de lo que estaba viendo. Me interrumpe todo lo que estoy viendo. Entonces, eso es algo que... Ya me río. Ay, ya lo sabía. Pero sí, eso es algo que sí... Sí, eso es algo que... Ay, no, es cierto. Es que hablo mucho. Es como el burro de Shrek. Sí, soy maldita el burro de Shrek. Bueno, el mono. El fruto de tu mono. Mira, eso se arregla también con más química. Oye, cuando lo traigas a entrevista, igual. ¿Y a ti qué no te gusta el potro? ¿Qué no me gusta? Yo no entiendo por qué los calzones no le atinan. O sea, está el cesto de la ropa sucia aquí y a huevo el calzón tiene que estar ahí. ¿Por? Porque se los quitan así como... No, y ahí lo deja. Sí, no, ahí lo deja. Es como... Y ahí lo deja. Y yo... Con los dedos del cielo puedes agarrar y ya lo echas el cesto. Sí, con vanito de chumada. No, está desconechando. Eso y la ronquidez. Quizás es una manía de mi tape. El tape va a ser... No, acá sí ronca. Va a ser el más bendito. Así como canta ronca. Su madre. Sí. No, no está así ronco duro. Uf, sí, sí, sí. Ya puedes sacar tu marca de tape después de eso. Vamos a probar que ellos dos. Vamos a probar que se los quitan. No, no, no. Pero mi primo le digo, ¿dónde se la compra así tape? No, es en serio. No, es en serio. Sí se lo ponen. No está mal. Yo estoy preocupada por el niño. Porque aparte, luego mi prima consultó a un doctor y el doctor le dijo, efectivamente, si te pones un tape, vas a descansar mejor. Bueno, atención a la gente que nos escucha. No es cualquier tape. Sí, sí, no, no. Mañana ya viene la victoria. Y no es nariz y boca a él. Amagado ya, sí. Amagado. Te digo, no es bondad eso, ¿eh? No, no, no. Que es una persona súper noble que creo que mucha gente no lo ve como es él realmente porque es como muy fuerte por fuera, ¿no? Como que es muy rudo. Me encanta que es súper lindo conmigo, súper cariñoso. No sé, o sea, como que siempre me ha encantado. Él, en general, todo. Y él te pone de buen humor. A veces. No, pero a mí. O sea, no. O sea, no. Te cagas de risa todo el día que estás diciendo. Eso sí. O sea, eso sí, me trae vuelta. O sea, me muere la risa con él porque le cagas bien su cara. Pero el mismo nivel, sí, claro. No, no, pero de carácteres a carácteres, hija. Sí. Es el mismo nivel. El que te encanta y no el que te caga. A mí me encanta más que el que me caga. Sí. Sí, no, no. Gracias a Dios. Gracias a Dios y no imaginas. Si no, tendríamos un pequeño problema. Sí, he conocido esos casos. Ahora voy yo. Creo que lo que más me gusta es que es la persona más noble que conozco. O sea, es de las pocas personas que reconocen y piden también una disculpa cuando la riegan. Y sobre todo, que no hay nadie más para ella que no sea yo. ¡Ay! No me ayudes. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Antes me dilaté. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias.